El trabajo del Dr. Patch Adams es reconocido en todo el mundo. Como parte de su trabajo social, cada año organiza viajes a distintas partes del mundo para llevar su mensaje y junto con un grupo de payasos voluntarios se da a la tarea de llevar humor a comunidades vulnerables. Este año, nuestro país fue parte de su gira mundial. Creo que los estudiantes hoy se llevan un mensaje de cómo debemos hacer más humanas nuestras profesiones. Independientemente de la que sea, aquí se ha hablado del tema de la salud, pero también está el tema de la educación. Se nos olvida muchas veces que nosotros en el aula trabajamos con seres humanos y que en estos espacios de las aulas aprendemos unos de los otros. Debemos recobrar ese sentimiento de solidaridad y amor, de fraternidad que nos une como seres humanos y que creo que la Universidad de Costa Rica, por ser esta institución de carácter social, solidaria, debería pregonar. Durante su conferencia en la UCR, ante cientos de costarricenses, el Dr. Adams abogó por la solidaridad y el compromiso que debemos de tener unos con otros para construir cada día un mundo más justo y equitativo. Además, promovió el desarrollo de la salud a través de las artes, la agricultura, el contacto con la naturaleza, la recreación y el servicio social. En esta visita a Costa Rica, varios grupos de trabajo comunal universitario de la UCR trabajaron junto con el grupo del Dr. Adams en diferentes actividades con comunidades y escuelas del sector de Montes de Ojo.